suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos cooles que tal estamos como sabemos el pasado sábado el inter miami se quedó fuera del playoff de la mls pidiendo en casa contra cincinnati por cero goles a uno mes y no jugó la primera parte por la lesión que arrastraba pero la segunda parte entró pero aún así el inter miami pues acabó perdiendo el partido lo que significó que el club de florida no podía clasificarse para el playoff de la mls eso quiere decir que messi no va a jugar ningún partido con su todavía club el inter miami hasta febrero es decir solamente va a jugar con la selección argentina por ejemplo el próximo partido que tiene la albiceleste el próximo viernes contra paraguay pero a salvo estos partidos o algún amistoso de argentina por ejemplo pues messi no va a poder disputar ningún partido hasta febrero que empieza otra vez la temporada de la mls lo cierto es que los rumores sobre la posible vuelta de messi al barça en enero cada vez suenan más fuertes como dice el refrán río suena agua lleva es decir que a mucha gente le puede parecer imposible pero en verdad no es así si el barça quiere y messi quiere y obviamente el inter miami quiere la posibilidad de que messi pueda jugar cedido de barcelona a partir de enero 2024 hasta junio puede ser prácticamente real por varios motivos por ejemplo el deportivo no sabemos el barça pues a nivel de juego pues el equipo no acaba de funcionar hemos visto por ejemplo el partido de ayer con tal granada pues xavi no tiene prácticamente no tiene ningún estilo juega a lo que sale nos pilla en cada dos por tres la espalda al contragolpe luego jugamos a la desesperada a intentar empatar el partido o contra equipos chicos por ejemplo como granada que es un equipo que va penúltimo en la liga en la liga nacional y eso quiere decir que el barça aparte de que tiene una crisis gorda en mi opinión en su juego pues le hace falta un jugador un gran jugador un crack como león el messi si a día de hoy messi sigue siendo el mejor jugador del mundo en la visión de juego se puede que haya perdido velocidad por edad puede que haya perdido por ejemplo fuerza por edad etcétera pero visión de juego a día de hoy no hay ningún jugador del planeta que tenga la visión de juego periodo en el messi donde pone el ojo pone el balón y como sabemos el barça está sufriendo muchísimas lesiones la última la de ayer de jules de jules cundé por culpa de su crisis de juego el barça se está convirtiendo un equipo físico no está acostumbrado a ser un equipo físico a lo largo de su historia el barcelona nunca ha dependido de su físico para ganar los partidos los títulos etcétera pero este barça de xavi como tácticamente es muy pobre pues el equipo está obligado a hacer un sobreesfuerzo y el resultado pues son la plaga de lesiones que estamos teniendo últimamente o sea como dice xavi las lesiones por mala suerte en verdad no lo son esas lesiones que estamos teniendo es un cúmulo de muchas cosas es una cadena de del tipo de juego estamos jugando ahora mismo esas son las verdaderas razones de las últimas lesiones que está teniendo el barcelona y por ejemplo la de levandos que ayer se notó muchísimo en el partido contra contra granada y farán ni la olió ni la olió que en mi opinión no deja de ser un simple revulsivo o sea digan lo que digan farán es un simple revulsivo pero volvemos a nuestro tema o sea motivo de peso porque messi puede volver a barcelona es deportivo que al barça le hace falta un jugador del estilo de messi vamos como el comer es que si no este equipo a pesar la liga es muy difícil como está el madrid con bellingham y luego la champions son palabras mayores aquí demagogia la justa aquí no vamos a mentir a la gente y vamos a ahí lo suena la gente vamos a decir vamos a ganar todo con xavi no lo que pinta todo todo lo contrario luego el tema económico el barça también le hace falta la vuelta de messi a nivel económico porque sabemos que messi genera mucho dinero el inter miami ha aumentado sus ingresos con el fichaje de messi a más del 40 por ciento y ha sido el club que más dinero ha ingresado en la mls desde la llegada de messi pues imaginaos lo que sería para el club la vuelta de messi el 1 de enero el impacto económico que puede tener barcelona con la vuelta del crack argentino en el mercado invernal se va a ser brutal o sea puede ser la guinda del pastel para que el barça pueda dejar definitivamente atrás sus problemas económicos luego no si no hace falta messi si no tenemos que mirar hacia el pasado no es cuestión de mirar hacia el pasado es cuestión de necesidad el equipo necesita a messi deportiva y económicamente y el equipo está en deuda con messi messi merece una mejor despedida y no hay mejor despedida que jugar el próximo enero por con el barcelona intentar ganar la sexta orejona con el club de sus amores el que lleva en su corazón messi tiene dos equipos en su corazón su selección albiceleste y el barça fijaos en el pie que tiene tatuado el 10 de argentina y el escudo del barça pues bien noticia bomba de última hora fuentes cercanas al astro argentino aseguran que messi está pensando seriamente en no volver a jugar más con el inter de miami esta temporada el gran deseo de messi es volver al barcelona en el próximo mes de enero y jugar la champions league con el club de sus amores es más las mismas fuentes afirman que ya han empezado las negociaciones entre barça e inter miami para la cesión del astro argentino al barça el próximo mes de enero estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos